que ha habido raza del acordeon blog como también les había prometido un instruccional de una redoba se llama de rio rico progreso que toca con villarreal esa canción o esa redoba está en el sol en un acordeon de sol yo la estoy tocando en mí en un acordeón de mí por comodidad nada más que en realidad también la podríamos sacar en sol porque el acordeón de mí también trae sol la podíamos transportar pero decidí enseñarles las pizadas originales aunque no sea en el tono original pero ustedes tocándolas si tocan estas pizadas en un acordeón de sol quedaría en el tono original les voy a enseñar les voy a tocar primero un pedazo para que lo vean y luego ya se los explico básicamente es eso pero se repite entonces si esa canción la pueden tocar aquí en un acordeón de mí también la pueden tocar en sol quedaría algo así pero bueno ahorita se los voy a enseñar en el tono original bueno en las pizadas originales en sol bueno aquí estoy en mí entonces estarían sol si tocan una colina sol tocarían sol vamos a empezar aquí con el tercero hacia afuera hacia adentro con el 5 nos regresamos al tercero y luego hacia adentro con el 0 nos regresamos al tercero y hacia adentro con el 7 es fácil o lo pueden hacer si no quieren batallar hacia adentro con el 4 4 5 lo vamos a hacer aquí creo que es por cuestiones del bajeo o algo así entonces lo vamos a hacer aquí hacia adentro con el 3 y luego con ese mismo 3 pero 1 2 3 4 5 6 pero con el 6 vamos a hacer el 3 y luego con el 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 de la segunda y luego con el 6 y luego con el 6 1 2 3 4 5 6 de la primera hasta ahí vamos hacia afuera y luego con el 7 ya vamos hacia adentro 1 2 3 4 5 6 y 7 1 2 3 4 5 6 y 7 y luego con el 7 6 y 5 hacia adentro en seriedad hacia adentro fíjese como se toca la posicion de los dedos se lo puede hacer con el dedo de un mañique sin el dedo de un mañique tambien con el dedo de un mañique ya depende de ustedes y la otra vez regresamos exactamente lo mismo aquí quedamos aquí y luego hacia adentro tocamos sol o mi aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete hacia adentro cinco, seis y siete eso se repite dos veces y luego nos vamos aquí hacia afuera lo puedo hacer tambien con el mañique lo puedo hacer tambien con el mañique ya depende de ustedes como se les haga mas comodo empezamos aquí hacia afuera uno, dos, tres, cuatro, cinco y siete de la segunda una vez empezamos una vez y luego el siete este este es el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete seis tened cuenta que vamos a hacer lo mismo que el principio tambien terminamos terminamos aquí y luego vamos a hacer lo que vimos en el principio ok ok además que en lugar de terminar aquí como en el principio le seguimos ok ok vamos vamos despacio hacia adentro tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y luego nos subimos dos que es el siguiente del cuatro seguimos hacia adentro cuatro cinco seis siete seis siete y luego hacia afuera siete del segundo siete hacia afuera seis ok se nos va a ir haciendo uno dos yESTO cuatro uno 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 dos uno 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 hacia adentro ok hacia adentro hacia afuera y luego otra vez hacia adentro pero muchos de estos ya los habíamos visto entonces los estoy dando un poquito más rápido hacia adentro y luego repetimos hacia adentro hacia afuera terminamos aquí en sol con mi hacia adentro hacia adentro hacia adentro ahí es una parte y la otra es entonces son dos partes que se repiten dos veces que viene siendo esta una parte esa la repetimos pero la segunda parte es esta hasta ya la segunda parte la repetimos y ya la repetimos las veces que queramos normalmente son tres o cuatro entonces queda mas o mas asi y 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 terminamos aqui en lugar de tocar los tres hacia adentro es nada mas el primero dejamos un espacio y luego tocamos 3 4 5 y 6 y y pues ahí quedo la instruccional de esta redoba pues suscribanse a youtube dale like en facebook.com.diagonalacordeonblog y sígueme en twitter.com y